Este proyecto de grabado se titula La Ruta de los Íconos y es un proyecto que conforma 14 grabados que muestran diferentes lugares, diferentes edificios de la ciudad de Chihuahua, resaltando su arquitectura. Comencé por estos edificios tan conocidos por todos porque yo principalmente conocí la ciudad de Chihuahua como turista. Yo nací en Juárez y visitaba la ciudad y visitaba los edificios más importantes, los museos, lo más icónico, como dice el título de la exposición, de la ciudad y todos tienen una historia. Está súper detallada y me encantó porque representa lo que es Chihuahua y lo que hace falta que todos estemos conociendo sobre estos lugares tan maravillosos. Hay mucha historia para qué eran los edificios antes o cómo eran casas, cómo eran casonas y después se convirtieron en edificios públicos. Por ejemplo, la Casa Chihuahua actualmente es un museo, pero a mí me tocó conocerlo cuando era el correo. Me tocó enviar cartas en ese lugar y me parece también muy nostálgico toda la historia que encierran ahí. La técnica de grabado me genera una opinión de que creo que es una técnica muy interesante. Se tiene que ser muy organizado, disciplinado, limpio y tienes que saber diseñar bien e imaginar, visualizar bien qué es lo que quieres y luego tener la capacidad de mantener esa idea, ponerla en papel, en forma de boceto y luego ya sobre eso, pues ya hacer tu diseño. Y por lo tanto, se me hace una técnica difícil. En realidad es difícil, es compleja y yo digo que no cualquiera la hace. Se me hace algo diferente, muy bonito, el típico póster o la típica pintura. En cada una de ellas se ve que le pone corazón muy bien en las litografías. Pues la técnica del grabado es una técnica que me gusta mucho. Le tengo como mucho cariño, como que es una técnica que lleva mucho proceso, pero me encanta hacerla. Y me parece como muy mexicana, muy icónica de México, aunque sea una técnica universal. Pero sí me gusta trabajarla mucho, siempre que puedo, aunque es mucha elaboración, mucho material, mucho trabajo físico. Pero sí me parece muy interesante seguir fomentándola y tener la posibilidad de seguir haciendo grabado. La reacción que tienen las personas es una reacción de sorpresa al ver estos edificios que les resultan familiares, pero también les recuerdan historias, también son parte de su vida cotidiana. Entonces, pues les gusta bastante algunos unos edificios, algunos otros. Por ejemplo, el cine Azteca que está aquí también. Hay personas que les tocó estar en ese cine, cuando todavía era un cine. Después fue un banco y ahora pues está abandonado, pero lo ven con mucha nostalgia. En esta ocasión me parece muy importante que mi proyecto de la Ruta de los Íconos haya sido seleccionado para formar parte del Festival Internacional Chihuahua, que normalmente está integrado por teatro, por danza, por música. Y es pues de las pocas exposiciones, por no decir casi la única, porque fueron dos que estuvieron incluidas. Y pues me parece muy importante para mí como artista tener esas oportunidades, porque siempre estamos buscando espacios y siempre estamos buscando apoyo de los artistas, sobre todo cuando estás produciendo obra constantemente. Hola, soy Brisa Carvajal y esta es mi obra. ¡Gracias!